lo que tengo aquí son tres o cuatro plantoncitos de limón que sembramos a partir de semillas de limones orgánicos que vienen directamente de acapulco vamos a trasplantar los los vamos a poner en estos botecitos de yogur para reciclar un poquito con un cautín que normalmente se utiliza para soldar circuitos eléctricos vamos a hacer perforaciones suficientes para poder mantener el substrato perfectamente drenado ya que a los limones les gusta mucho el agua pero no por mucho tiempo cuando los regamos les gusta que sus raíces queden totalmente húmedas pero no debe de durar la humedad tanto tiempo en ellas aquí tengo unas herramientas que me regaló mi primo vamos a agarrar lo que vamos a necesitar estas herramientas son comúnmente usadas para el cuidado de los bonsais en este en esta parte del vídeo vamos a sacar cada uno de los limoncitos vamos a limpiar sus raíces con mucho cuidado retiramos el substrato en su mayoría este substrato es orgánico tiene hojas y este y nada más en este substrato no tenemos nada de arenas ni cosas raras es tierra para plantas que te venden en cualquier este por cualquier lugar en este otro paso vamos a asegurarnos de retirar lo más que podamos de tierra porque vamos a proceder a cortar algo a lo que le llamamos la raíz pivotante que no es otra cosa más que esta sección que se extiende hacia abajo de que se dedica a buscar la estabilidad de la plantita pero no provee nutrientes a ella misma entonces se la retiramos para que pueda vivir en una maceta también voy a cortar aquí algunas hojitas que están secas para limpiar más que nada el plantón citó en este otro vamos a hacer lo mismo igual retiramos lo más que podamos la tierra igual cortamos la raíz pivotante esta raíz no nos sirve para los que queremos hacer bonsais porque lo que queremos nosotros es crear un una base radial de raíces que se extiendan hacia hacia lo ancho y no hacia la profundidad vamos a estar haciendo esto cada vez que tengamos raíces que se quieran salir de la maceta por la parte de abajo dándole un espacio de unos tres a cuatro meses es lo que yo he estado haciendo para promover el desarrollo de las raíces y que van a ayudarnos a engrosar el tronco en una de una forma estética y que le va a servir también para provocar mayor irrigación al mayor número de raíces mayor irrigación al tronco esto va a provocar mayor número de ramas y dicen por ahí que también provoca que los árboles se mantengan chaparritos eso no lo sé, no estoy seguro pero lo he escuchado en muchos tutorials este mencionar vamos a retirar las hojas secas y aquí tengo mi receta secreta de substrato no es otra cosa más que tierra para plantas o que recoges tenemos un lugar en donde donde puedes ir a recoger de manera gratuita tierra que crean de composta pedazos de troncos de árboles hojas y quien sabe que más además lo blanquito que pueden ver aquí arriba esto sí es algo que se llama perlite o perlita que es un mineral de origen volcánico tengo entendido la marca no la recuerdo ahí se las debo esto nos va a facilitar que la tierra no se apelmase sin embargo crea una especie de turrón el cual nos permite el drenado de la planta con mayor facilidad y con con este y también nos permite airar un poquito las raíces más de lo necesario esto va a provocar que constantemente las raíces estén estén luchando por buscar nutrientes entre lo que sí tiene nutrientes y entre lo que no tiene nutrientes como les digo anteriormente ya he hecho esto durante que será dos años y constantemente tengo que estar costando las las raíces este pivotantes y se va formando perfectamente un nebari o una base de del tronco que provoca el ensanchamiento del tronco a esta temprana etapa del plantón en el mundo de los bonsais lo que nos gusta es que tenga un tronco eh grueso eh que haya conicidad y esto lo lo vamos a lograr con esta técnica que les estoy compartiendo aquí entonces es eh vamos a presionar un poquito la tierra porque como no lo estamos asegurando con alambre y la verdad que los los arbolitos ahorita están muy chiquitos eh a no necesitan no necesitamos alambrarlos pero conforme van creciendo pues se van haciendo más pesados y y si en el momento que los cambiemos a una maceta la maceta lo requiere vamos a tener que utilizar alambre para fijarlos verdad también en este momento yo recomiendo agregar un poquito de agua nada más para que no se nos vayan a secar este no ahogarlos en agua por lo pronto sino hasta el momento en que ya los vayamos a poner donde se van a quedar eh como hicimos cortes de las raíces este necesitamos ponerlos a la sombra yo normalmente los dejo entre tres a cuatro días en un lugar en donde les llegue solo la resolana donde también no corra mucho aire para que no se seque el agua que está en la en la tierra tan rápido y este y pasados cuatro o cinco días ya en el caso de estos de los limones de los de los cítricos en este caso particular estos son a key limes les llaman por acá y este y les funciona bien dejarlos así reposar cuatro días en en la sombrita y ya después los sacamos o los arrimamos a la a la ventana y ahora sí regarlos mucho 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 todos los días aquí les quiero mostrar mi granjita por ahí tenemos un pino ahí al fin al fondo dos pinitos al fondo algunos son limones otros son naranjas y creo no estoy seguro que tengo mandarinas aquí encontramos un lugarcito donde vamos a dejar uno de los limoncitos que tenemos les voy a seguir compartiendo más por favor suscríbanse al canal